Con el propósito de dar acompañamiento humanizado en los hospitales a madres y familiares que sufren la muerte de un bebé durante la etapa gestacional, parto o nacimiento, la diputada Marcela Padilla de Anda realizó el foro denominado Jalisco Ejemplo Nacional del Código Mariposa en Hospitales. En compañía del secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, representantes de asociaciones civiles y funcionarios del sector salud, la legisladora expuso que es necesario que se conozca la implementación del Código Mariposa en los hospitales y se compartan las experiencias de los representantes médicos que ya adaptaron estos espacios para dar atención especializada a las madres y familias jaliscienses que experimentan tan lamentable situación. En el evento se informó que actualmente se han implementado el Código Mariposa en Hospitales de Guadalajara, Tlaquepaque, Cocula, La Barca, San Martín de las Flores, Ocotlan y Lagos de Moreno, en donde se han atendido a más de 1.800 mujeres y se pretende que se sumen a esta propuesta más hospitales públicos y privados. Con imágenes de Anselmo Cortés, informo para ustedes, Diosabet Sánchez.